Es cualito centro de nuestra unidad Recuerde Que con la canción de Guarapán Se puede bailar de todo Va a poder disfrutar, va a poder mover este cuchuco De aquí para allá, de allá para acá Usted mueve su marcocito, bello, hermoso, maravilloso Que Dios me dio como se quiera Porque toda esta belleza Dios se la regaló Así como hace la buena música Suérenlo Con la canción de Guarapán Y mandamos un saludo especial De parte de alguien especial De ahí dice Alguien secreto Así que la invitación también Mis buenos amigos, es para el próximo sábado Que se descinta Aquí en este bonito lugar Poder un partido Entre Mr. Mosa Y Club Deportivo El Chagüite, señores Valor de la entrada Un dólar, así es que el próximo sábado Es el sitio En este mismo lugar Ya pronto le daremos ahí el horario Porque todavía no lo tenemos, señores Así es que no falten También es un partido benéfico Ahí es para la señora Así que seguimos aquí Compartiendo con esto Que suene de la siguiente manera Así ¡Trispe! 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 Desde sur, desde siempre, cuando es todo diferente, cuando es siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí. Desde sur, desde siempre, cuando es todo diferente, cuando es siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí. ¡Gracias! De la chanchona de Marazán, una chanchona para usted en un lindo público y todo el mundo entero. Así es que ya viene la pacha de Guaro, ya viene la pacha de Guaro. Yo sé que muchos quieren bailar de la pacha de Guaro. Usted se puede echar la pacha de Guaro. Estamos en fin de semana, mañana es sábado. Así es que podemos disfrutar hasta el amanecer. Mañana es sabanito alegre, no se trabaja. Así es que vamos a hacer un clásico más de la buena música. Al estilo de la chanchona de Marazán. Porque con la chanchona de Marazán me dijo, bueno amigo, las venas se van. Yo me siento triste, yo no aguanto más. Desde que me lo voy a por el vicio que tengo, cuando ya con su parte lo trae Guaro. Pero no puedo resistir al calzador, si me descorriendo con la rica. Soy de mis amigos y también que me va, que ese daño me puede matar. Pero es mi vida cuando voy a salvar. Al pancana, limón, amarilla. Yo me siento triste, yo no aguanto más. Desde que me lo voy a por el vicio que tengo, cuando ya con su parte lo trae Guaro. Pero no puedo resistir al calzador, si me descorriendo con la rica. Y con mis amigos y también que me va, que ese daño me puede matar. Pero es mi vida cuando voy a chupar. Una pache guaro para el super. 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 La música 100% original, Apache de Guaro, y usted que hace Apache de Guaro en esa bolsa del pantalón, volando ahí un poco escondita.